Le da un toque muy bonito Y además un toque natural Mira, hombre Esto es magia Va surgiendo La casa te lo va pidiendo Es lo que os digo Que tú puedes hacer, por ejemplo Fulis es buenísimo Construyendo y construir unos monumentos Es mejor que yo A nivel construcción de monumentos Imposible de comparar Porque es buenísimo el tío Y yo necesitaría muchísimas horas para hacer algo así Pero a mí lo que me gusta muchas veces es si haces una casa Que además que sea original, el que luego sea Funcional y quede como acogedora Y esta lo está haciendo En plan grande, acogedora y funcional